Pues buenas tardes chicos, soy Traxium, no hay diario de desarrollo hoy de GF4 como es lógico porque ha salido ayer la Resistence, ya que salió hace poco de forma global el juego de Stellaris para móvil que se llama Stellaris Galaxy Command, que bueno estáis viendo de fondo el trailer, pues he dicho porque no voy a hacer un vídeo comentando un poco mis impresiones jugando al juego de móvil, lo tenéis aquí, a ver si se ve más o menos bien. No puedo poner gameplay de fondo porque no sé cómo coño grabar lo que está pasando en mi móvil, sé que se puede compartir el móvil a las pantallas con cosas como Chromecast y tal, pero sinceramente chicos, comprarme el Chromecast para enseñar un vídeo de este juego pues yo que sé, sabes, en plan yo que sé, si queréis verlo pues sin más os animaría a probarlo porque yo que sé es gratis y esas cosas. Está disponible para Android, en principio para iOS no está, para los sistemas de Apple y esas cosas, así que no sé, en fin. Stellaris Galaxy Command, ¿vale? Voy a comentar un poco mis impresiones, hemos hecho una alianza y me han estado echando un cable bastante gente por el chat y tal, así que os lo agradezco, la gente que se está implicando más, somos como 30 personas ya. Y nada, el juego pues es típico juego de móvil, sinceramente, de tener tu base e ir chetándole y de vez en cuando ir interactuando con otras personas, cosa que no esperaba nada distinto. Pero, por otro lado, sabes, en plan, o sea, a poco que juegues vas a decir, no es nada que no haya jugado nunca, o si habéis jugado juegos de móviles con, o habéis probado distintos juegos de móviles, no es como que, oh wow, es la gran cosa. En el sentido de que no me da la sensación de que sea una gran innovación de juego, o sea, no es la gran sorpresa, ni mucho menos, es un juego de móvil, yo diría, estándar. Eso sí, con bastante sabor a estelaris, por así decirlo, es decir, no se queda en sí a una, no se queda en sí a una, en una reskin, ¿vale? No es como que hayan cogido un juego y lo hayan reskinado, o sea, bueno, obviamente la gente que hizo este, la gente que ha hecho este juego, ya sabéis, todo el follón que hizo, había hecho previamente un juego que se llama Nova Empire, que es básicamente este juego, pero, en el sentido de deciros que, no sé cómo sería el Nova Empire, yo no lo he jugado, pero, por lo que he estado jugando a estelaris, a mí me da la sensación de que es algo a lo que ya he jugado, ¿vale? O sea que, si esto es igual que Nova Empire, es que Nova Empire era igual que muchos otros juegos que hay por ahí, así que eso, ¿vale? No es que sea la gran, la gran sorpresa en ese aspecto. Pero, bueno, como digo, hay bastante, bastante sabor a estelaris, en el sentido de, por ejemplo, la banda sonora, la pantalla de carga, el, 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 el aspecto visual, gráfico, es exactamente igual a estelaris, se ve bastante bien para ser móvil, aunque se me hace bastante incómodo hacer zoom y esas cosas, y, y eso es importante porque, la verdad, hacer algunas misiones, por ejemplo, cuando vas a la pantalla de la galaxia y quieres, pues yo que sé, atacar una flota pirata, que luego las flotas piratas son importantes porque te dan recursos, al igual que el juego base, eh, pues, 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 es difícil acertar, ¿no? Y no tengo los dedos yo especialmente grandes ni nada así. Quizá este sea como más cómodo jugarlo en tableta, se me ocurre, porque, como yo digo, es que, no sé si se percibe del todo bien, ¿vale? Pero la cantidad de, de botones que hay, pues, es bastante, y, ya digo, mi, 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 mi mano es muy grande, ni mi móvil es muy grande, pero se hace un poco, un poquito incómodo de jugar. Voy a poner esto como más lento, en plan, así, ya que no puedo poner otra cosa, porque es que podría poner el gameplay de alguna persona, pero, seamos sinceros, o sea, eso es un poco apropiarse del contenido de otros, y está feo, entonces, si os queréis poner este vídeo de fondo, o ir, sin más, mirando un gameplay mientras tanto, os lo queréis descalado o cualquier cosa, pues, eso. En plan, ¿he recomendado el juego? Bueno, eh, yo que sé, ¿sabes? En plan, he estado jugando muy poco, soy, no diría ni siquiera que soy bueno a estos juegos, ni mucho menos, de hecho, o cosas a las que sea yo bueno, es como algo escaso, ¿no? Pero bueno, eso, ¿de qué va el juego, no? El juego va de que tú tienes una base estelar, que tienes que ir montando edificios, haciendo flotas, desarrollando tecnología, tiene, como digo, elementos de estelaris, en plan, ha habido un momento en el que he seleccionado mis éticas, y según las acciones que vayas tomando, como que te, te vas más, por ejemplo, hacia la xenofobia, o hacia la xenofilia, o te vas más hacia el igualitarismo, al autoritarismo, o te vas más al militarismo, o al pacifismo, o al materialismo, o al espiritualismo, ¿no? En plan, hay cuatro categorías, y te puedes ir más o menos hacia un sitio, ¿no? Entonces, al parecer, la alianza que tenemos, el clan, que ya se podrían llamar federaciones, pero bueno, la alianza que tenemos, va a decidir en unos días, los, se llama Paradox Mafia, por cierto, va a decidir en unos días las éticas que tiene en función de la gente que somos miembros, en plan, es que me parece muy cutre, espera, podría poner como la pantalla grande, ¿no? Intentaré enseñaroslo así un poco, lo que sé, aquí tenéis, por ejemplo, mi, claro, es que esta cámara no hace una mierda de zoom, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenéis mi, mi personaje, ¿no? Se llamaría Traxium y tal, no se ve del todo bien, esto es como la pestaña particular de cada uno, esto sería, como digo, la base, y a ver si os puedo enseñar lo de la alianza. Bueno, el tipo de gobierno se ha decidido en unos días también, no sé exactamente dónde se veía ahora. Aquí, las éticas de la alianza, ¿no? Y veis, por ejemplo, eso, está militarismo contra... Es que no sale una mierda. Está militarismo contra pacifismo y parece que va a ganar el militarismo, espiritualismo contra materialismo, va a ganar el materialismo, autoritarismo contra igualitarismo y va a ganar el igualitarismo, está en inglés, por cierto, pero no es nada complicado de jugar, ¿vale? Y la xenofobia, la xenofilia se va a imponer a la xenofobia, ¿vale? No es nada complicado porque en general tú lo que haces es una pestañita que hay por aquí, que vas haciendo misiones y como que es muy cómodo, o sea, simplemente tienes que darle un botoncito y te irá automáticamente a lo que hay que hacer y tal. Una cosa que no me está molando para nada es que me parece súper complejo el decidir dónde quieres colocar tus edificios, en plan... O sea, veis, por ejemplo, aquí... Espera, me voy a poner grande... Veis, por ejemplo, aquí esta es mi base, ¿no? La puedo ir moviendo y tal y cual, pero como que a la hora de construir me cuesta un montón decidir dónde quiero que vayan mis edificios, ¿no? Y luego, pues, hay un montón de recursos, hay población, hay energía, puedes comerciar... Eh... Eh... Puedes... Supongo que puedes perder la partida si te quedas sin energía, o sea, porque ha habido un momento como que yo me he pasado de gasto de electricidad y me ha dicho que en no sé cuántos días se iba a ir todo a la mierda, ¿sabes? Pero también puedes poner tu flota como en... 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 En bajo mantenimiento, puedes ir a cazar piratas... El cazar piratas te... Te da algunos recursos, pero me parece muy complicado a veces ver dónde están esos recursos, porque es súper grande la pestaña de galaxia. Y qué más cosas, está también el diario de situación... Eh... No sabía decirlo... El... Eh... Bueno, hay un radar también que puedes escanear cosas. Eh... Bueno, ahí está una pantalla de carga. Que bueno, eh... Ha vuelto el juego con... Con assets propios, al menos. Y eso, puedes ir descubriendo planetas... Habitables y tal, pero no sé, como que me falta un poco la idea de que tú eres un territorio... Y vas colonizando, ¿sabes? No es como... No es Stellaris en sí de que... O sea, es más de que tienes una base que no que tienes un imperio y vas colonizando planetas y tal, ¿vale? Es una base que cada vez la vas ampliando más. O sea, eso no me ha terminado de... No me termine de convencer. Pero vamos, la gente está dándole bastante duro. En principio porque yo creo que todo el mundo que estaba en... Por cierto, aquí está el Subwar, que está desactualizado. En principio porque... Por lo que he estado leyendo en el chat, hay como un chat global, ¿vale? Y está la gente hablando en español todo el día. Y se pasan ayuda y esas cosas. En principio porque mucha gente del Nova Empire aparentemente está jugando aquí. Y hablan de cosas de las que yo no tengo ni puta idea. En plan de que se va a haber megaguerras de alianzas... Así que no sé cuántos días va a pasar, no sé qué. O sea, la gente está como muy a tope, ¿sabes? Y... Y sinceramente, yo lo que digo, no soy un usuario promedio de móvil de estar todo el día pendiente del móvil a ver qué dicen. He intentado cómo optimizar al máximo el tiempo que tarda en hacerse tu flota. Por ejemplo, una corbeta tarda en hacerse como 20 minutos, ¿sabes? Una fragata ni siquiera... He mirado cuánto tarda en hacerse. Pero bueno, hay cosas como muy recientes incluso de Stellaris, ¿no? En plan están las naves titanes, están los recursos, como digo, por ejemplo, están las aleaciones, ¿no? Que es lo que se ha utilizado para hacer naves y tal. Luego a nivel de pago, pues puedes acelerar construcciones. O sea, al principio va todo muy rápido, pero luego va tardando más tiempo. Pues como en todos los putos juegos de móvil. Y puedes acelerar construcciones pagando. Puedes darle, no sé si experiencia a los militares. Pero hay también como un battle pass. En plan... Que ahora mismo, a ver si os lo digo. Es exactamente igual que el que podéis ver en el fornito, ¿vale? La parte de arriba es como lo gratuito. Y todo lo de abajo es lo de pago. Y no sé cuánto cuesta exactamente. Cuesta 12 euros. O tienes uno de elite que vale 36 euros. Vale 36 euros para la gente de Latinoamérica. A mí me parece que es bastante pasta. Y 12 euros, pues no sé, quizá compense para la gente que le dé muy duro. No lo sé. Así que bueno, en mi opinión, pues es que no sabría todavía que critica darle. Porque como digo, ya tampoco soy yo un gran jugador de juegos de móvil. ¿Me recuerda Stellaris? Pues sí, me recuerda Stellaris. ¿Es mejor el juego de ordenador? Pues yo creo que es mejor la versión de ordenador de Stellaris. Obviamente, ¿no? Aunque esto, pues yo que sé, para jugar con amigos y tal quizá puede estar bien. ¿Y qué más deciros? No sé. No sé qué tal irá Paradox con esto. Quizá sea un buen producto. En el futuro, si sigo jugando, que no lo sé. Si sigo jugando y tengo como una opinión más firme al respecto de, oye, esto es una mierda. Es un saca cuartos. Pues ya veré, ¿no? Ya os comentaré. De todos modos, para que os hagáis ideas, por si empecéis a jugar alguno. Mi base está al nivel 8, si no me equivoco. Ah, no, al 7, al 7, perdón. Bueno, así que no sé hasta qué punto, pues voy avanzado en el juego normal. En principio, pues eso es bastante competitivo y tal. Creo que tengo un ranking. Creo que estoy en el puesto 10.000 o 12.000 o algo así. Quizá eso es como la fuerza que tengo. No lo sé. Así que nada, os dejaré por la descripción o por los comentarios el nombre de la alianza. Porque si alguien se quiere meter y eso, no hay ningún tipo de restricción. Y probablemente, o sea, por algún motivo soy del presidente. Bueno, supongo que porque la he fundado. Pero como si alguien se toma más en serio el juego que yo, que es muy probable. Pues probablemente ceda o resigne de mi cargo. Porque sinceramente yo no tengo mucha idea de estos juegos. Y si alguien se lo quiere tomar más en serio, utilizarlo un poco más. Pues que lo gestione ellos. Así que nada más, estas son mis impresiones. Un poco, insisto, perdonad un poco que no haya material de fondo. Que tengáis que estar viendo mi Jetta o lo que sea. Pero es que no sé cómo coño graba esto, ¿vale? Lo habría hecho si no. Así que nada, luego directillo al Joy 4. Nada más. Hasta luego. Joy 4 con vosotros. Para que probéis el de... Que no lo puedo hacer. Chao, chao.